¡Suscríbete! No te vayas a perder nada de lo que tenemos preparado para ti. ¿Qué tenemos ese día? Tenemos un picnic poderoso para que vengas con todos tus amigos y conozcas la universidad de otra manera totalmente diferente. Tendremos presentaciones en vivo de un DJ muy importante de la ciudad de Medellín y también la banda de Cucaramácara que estará presentándose en vivo en nuestro Live Day, el Politécnico Gran Colombiano. Tendremos obviamente presentaciones artísticas, tendremos la oportunidad de que tú conozcas todo lo que encierra la carrera y todas las preguntas que tengas de tu carrera favorita, pues también lo vamos a tener. Repito la fecha, 17 de noviembre, jueves, 4 y 30 de la tarde, Politécnico Gran Colombiano en la ciudad de Medellín. Así que te esperamos en el Live Day. Un abrazo muy grande. Chao pues.